se nos va el muchacho efectivamente vamos a tomar las riendas de dicho club y hemos avanzado somos finalistas pero será inglaterra o será argentina por dios santo qué pedazo de partido el que nos espera fue un pedazo pedazo de gol muchachos una maravilla algo que sólo él y todo su linaje podrán hacer en el éxito que ha tenido el episodio con tiago messi y en este vídeo me dejaron mucho mucho el comentario que tenía que hacer lo mismo pero con cristiano ronaldo juniors pues hoy ha llegado ese día chicos vamos a jugar 10 temporadas con cristiano ronaldo juniors un chico que promete muchísimo y que en estas 10 temporadas podría darnos muchísimas muchísimas emociones vamos a tener en cuenta como de costumbre goles asistencias títulos lo que consiga con su club y lo que consiga con su selección si es que es llamado balones de oro y también vamos a tener muy muy en cuenta su ganancia financiera por en las próximas 10 temporadas si este episodio tiene mucho apoyo haríamos una segunda parte para completar las 15 temporadas y finalizar esta historia pero todo eso depende de ustedes esta tarea se le ha encomendado al señor río ferdinand gran gran amigo de cristiano que tal vez en el futuro sea de té no lo creo bueno pero en fin podría llegar a ser una muy buena opción de cara al futuro para el manchester united pero bueno eso no lo sabemos la cuestión es que lo vamos a usar aquí como de té porque creo que es la persona idónea para llevar o gestionar la carrera de cristiano ronaldo junio chicos sin más poderosísimo like suscríbanse y atentos porque esto empieza y se pone muy interesante veamos un poco más de cerca a nuestro cristiano extremo izquierdo 15 años de edad nacionalidad norteamericana porque nació en california una valoración global de 55 tiene estatura 165 y 50 kilogramos de peso creo que puede estar por ahí la cosa movimientos hábiles pedía débil en movimientos hábiles quise dejarle 5 porque creo que va a ser muy habilidoso no al menos eso hemos visto en los que se ha podido ver valga la redundancia de este muchacho ahora en su aspecto físico no lo hemos recreado lo mejor que se puede muy parecido aunque aquí se ve un poco más maduro de lo que realmente es sponsorizado por nike porque yo creo que así va a ser veremos a ver qué sucede chicos va a estar en el al nacer como dije pero no se preocupen que de aquí lo vamos a poner de una vez en préstamo ya tiene un plan de desarrollo y la idea es que cuando llegue el equipo que se interese en llevarse la empresa aunque ya saben que la primera temporada es un poco difícil cuando llegue ese club tomaremos las riendas y si es el club idóneo bueno muy posiblemente ejerzamos la opción de compra esa es como la idea ahí está su valor financiero 350 mil por aquí nos dice que le queda un año es un año de contrato pero pues ya veremos qué sucede aquí está su padre con el cual vamos a jugar evidentemente pero este señor no está invitado a este episodio no es protagonista vamos a mirar qué sucede en el mercado de fichajes y a ver si llega una propuesta por este muchacho como era de esperar se terminó el mercado de fichajes y nadie se interesó en nuestro muchacho pero bueno no importa vamos a ir simulando mes por mes y ir mirando qué ofertas de pronto llegan tal vez durante o en el transcurso de la temporada llegue alguna oferta para nuestro cristiano ronaldo jr llegamos al mercado de fichajes de enero entonces voy a cambiar la estrategia voy a ponerlo en venta a ver si así es mejor digamos que propuestas y al finalizar esta temporada si han llegado pero esto no creo este equipo de donde será no tengo idea pero no está creo que no esperemos un poco tengamos paciencia sé que esto es vergonzoso estar en esta liga con todo el respeto pero bueno que nada bien no se entienden en este momento chicos pero no llegó propuesta por este señor a pesar de todo no jugó ni un solo partido como pueden ver y creció cuatro unidades eso está bastante bien significa que ha entrenado muchísimo ahí está un valor financiero de 550 mil ha caído un 19% le aumente un añito para que no se nos vaya gratis porque pues no es la idea del vídeo finalizamos esta temporada y veamos que en la segunda muy seguramente ya va a llegar porque ya están llegando propuestas pero de clubes un poco extraños veamos que la segunda temporada nos puede traer eso que necesitamos un club perfecto para nuestro muchacho démosle tiempo y tengamos paciencia me imagino que estos son equipos noruegos pero yo no sé chicos no creo por dios este creo que también es un equipo noruego esto no tengo ni idea y este también otro mercado que termina y nada chicos nada que llega propuesta interesante por nuestro muchacho otra temporada totalmente desperdiciada este muchacho no jugó sigue creciendo sigue entrenando está molesto presentó una solicitud de transferencia hombre esperemos que en la tercera temporada si sea la salida de este señor a ver tiene un valor actualmente de 900 mil euros y viene ganándose mil a la semana o 1.100 para ser exacto esto nos da un promedio de 4 mil 400 al mes y 52 mil 800 al año que si lo multiplicamos por 2 nos daría un total de 105 mil 600 euros acumulados en su cuenta personal porque en la temporada anterior no tuvimos en cuenta ni títulos ni nada pero porque es que este señor asumimos que está en las inferiores y por ende no no llevamos en cuenta lo que lo que haya conseguido el al nacer porque no nos interesa o el al nacer como se dice en fin chicos su fortuna si hay que tenerla en cuenta y en este momento podríamos decir que ya lleva entonces los 105 mil 600 no estoy gestionando el al nacer porque pues no nos interesa y por ende el club se está quedando sin jugadores el club está convirtiéndose en un desastre están que me despiden pero eso no importa porque lo que nos interesa es nuestro muchacho yo creo que ya ahorita para la próxima temporada si puede llegar un mejor club no un buen club así sea de tercera división de inglaterra o de segunda división de españa en fin ya miraremos que llega pero tenemos que alargarnos de esta liga como sea por fin una propuesta decente en este episodio muchachos por fin llegó un club de europa interesante bueno no tan interesante pero al menos es de españa segunda división yo creo que voy a negociar y ya veo que bueno obviamente vamos a donde vídeo una vez decir que si no lo más lógico es decir que si es más voy a pedir menos para que se lo lleven por dios necesitamos sacarlo de aquí perfecto esperemos que se concrete pero se iría hasta el mercado de invierno o se nos va el muchacho efectivamente vamos a tomar las riendas de dicho club y pues ya veremos qué pero al menos ya estamos en europa qué es lo que necesitamos aquí está esta plantilla no tengo ni idea si será o no será buena vamos a darle este 7 porque aquí ya tiene autoridad en plan de desarrollo creo que no tiene plan de desarrollo claro que no vamos a dejarlo ahí perfecto veamos qué sucede al rematar esta temporada no sé ni siquiera cómo va este club clasificaciones si está ascendiendo si no no de hecho está descendiendo mirández pero no importa nuestro muchacho si hace una buena presentación tal vez un mejor club se va a fijar en él yo creo que con esta plantilla perfectamente puede ser titular igual creo que no hay ni siquiera quien lo sustituya este señor pero es medio centro creo que titular va bien tiene 17 yo creo que si nuestro muchacho podría debutar aquí justamente porque ya estamos ya tomamos la rienda del club pero voy a dejar el debut de cristiano ronaldo júnior en europa contra este villarreal creo que es el partido idóneo para tener a nuestro muchacho en tener para que nuestro muchacho más bien tenga su debut dejamos todo en orden aquí este señor wow tengo estoy estoy armando una plantilla chicos porque este equipo está espantoso y estoy buscando algunos jugadores en libres para poder mejorar un poco y ayudarle a cristiano a que le vaya mejor en este club porque este club está terrible chicos vamos al partido y veamos el debut de nuestro muchacho ya el estadio que muy segura que estamos jugando de locales no el estadio que muy seguramente lo va a ver triunfar un estadio en el que nace en este momento pues de tres largas temporadas o dos más bien esta ya sería la tercera nace un grandísimo futbolista muchachos cristiano ronaldo júnior que no lo veo dónde estás hoy titular ahí va el 7 por ahí lo voy a pasar ahí vía cr7 júnior dónde estás no no nos mostraron ahí se le ve la espalda ya se ve el 7 chicos allá se ve villarreal chicos no 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 creo que sea uno en partido fácil pero sí creo que sea el mejor partido para iniciar este bueno la historia de este muchacho que básicamente inicias ahora no aunque a decir verdad este partido no tuvo nada de interesante empezaríamos al minuto 19 perdiendo con una notación por parte del villarreal un gol muy tempranero y nuestro muchacho estaba muy muy tímido realmente pues hay que entender a su primer partido en europa que iba a tener ocasiones en esta ocasión más bien iba a tener una muy buena asistencia pero el poste le niega la posibilidad del mirandés de anotar el partido o el primer tiempo terminaría con una posición de balón para ellos y una puntuación para nuestro muchacho pues no estoy tan seguro que sea tan mala un 5.9 es teniendo en cuenta que es su primer partido y va a tener momentos interesantes el norteamericano como este pero el portero gigante buena definición muy buena atajada del portero muchachos y van a continuar las maravillas digamos que estábamos empezando a ver un cristiano ronaldo júnior haciendo estas maravillas miren haciendo estas cosas hermosas buena definición pero pues se nota la poca experiencia del muchacho no terminaría el partido para cristiano justo en este instante eso significaba en el minuto 71 más o menos eso significaba que hasta aquí llegaba este partido y vamos a simular el resto cambio se iba al descanso buen debut pues ustedes juzgarán la cuestión es que al final terminaríamos sacando adelante este partido 5 por 4 este equipo continúa en segunda división una muy mala pésima presentación de hecho hay que ir buscando opciones pero al menos ya estamos en europa que es lo que queríamos está muy abajo en la posición de mejores jugadores está muy abajo no pero no importa no importa estamos iniciando hay que tener paciencia este chico jugó 18 partidos hizo un solo gol dos asistencias tuvo cinco unidades de crecimiento y un promedio general de 6.12 financieramente hablando ya es un jugador de 2 millones un 142 por ciento tiene contrato por cinco años como pueden ver y un salario bastante bastante atético recuerden que bueno compraron y etcétera etcétera y tiene solo 500 de salario aquí te vengaría aproximadamente unos 12 mil euros más lo que le pagaron en arabia los primeros seis meses de esta temporada que serían alrededor de 26 mil 400 euros quiere decir que tiene unos 38 mil 400 más o menos eso sería lo que de vengo esta temporada porque ya saben ustedes en arabia gana muchísimo más pero aquí ya está en europa está en españa yo creo que lo vamos a poner en venta todavía no se puede poner en venta cambiémosle su sitio y dejémoslo por aquí terminemos esta temporada porque lo bueno empieza yo creo que a partir de la próxima llegue una buena propuesta porque no quiero que siga acá ya saben somos los protagonistas somos controlamos la vida de este chico entonces vamos a intentar buscar ya tiene casi 70 y media de pronto un club un poco más grande o al menos que esté en primera división se podría interesar y ahí es donde las cosas empiezan a tener sentido en este episodio chicos ojo con el dato porque ya hemos terminado esta temporada que vendría a ser la cuarta o la quinta bueno la que sea el caso es que decidí gestionar el club estaba bueno ha venido sin gestionar sin hacer nada simplemente simulando y en esta ocasión dije para esta temporada voy a intentar gestionar bien este club y vamos a intentar sacarlo del descenso y ponerlo en buenas posiciones hemos llegado al sexto al sexto lugar pero creo que en esto de la promoción de ascenso somos campeones lo que creo que si mal no estoy me clasifica a la primera división y estando en primera división chicos vamos a seguir gestionando este club y vamos a meterle toda para que este muchacho siga creciendo y que el día que se interese a alguien que sea de los más grandes de europa no quiero más propuestas de equipos de esta misma categoría pues de la categoría del mirandés quiero propuestas grandes pero para eso ustedes saben hay que trabajar y hay que hacer las cosas bien así que vamos a continuar en este club menos la próxima temporada en copa de españa la cosa no fue tan mal caímos en octavos ante el valencia creo que hombre la gestión estuvo bueno que vamos directamente a lo que es las estadísticas porque porque miren ya jugó 49 partidos jugó muchísimos más hizo 13 goles y tuvo 9 asistencias mejoró muchísimo nuestro muchacho tiene 6 unidades de crecimiento y 6.92 de promedio estuvo fantástico para esta temporada como dije hice algunos fichajes mejore el equipo ahí van miren grandes jugadores que hemos traído algunos gratis otros que tal vez sólo nos sirven una temporada más pero creo que estamos en primera división es el sexto jugador más costoso de la plantilla con un valor de 8 millones le hemos mejorado su salario 10 mil a la semana lo que significa aunque estaba mejora de salario le permite tener algo así como unos 480 mil de salario para esta temporada ya el chico está haciendo cosas grandes lo que me entiendo fue que en uno de los fichajes fiche valga la redundancia este señor janet gerhard y automáticamente me le quitó el 7 a cristiano y eso no se debe hacer muchachos no en este piso veamos qué sucede en la siguiente temporada poco enredada las cosas con cristiano pero yo creo que lo vamos a dejar ahí vamos a continuar con este club si es que llegamos a primera división yo creo que sí no estoy todavía seguro pero vamos a continuar a ver qué sucede efectivamente llegamos a la primera división del fútbol español pero no nos fue nada realmente muy regular en nuestra participación en competiciones como esta bueno en fin ni siquiera miremos esto vamos a ver qué hizo a nivel individual nuestro muchacho sé que esta no es una buena ocasión para mirar dónde quedó en el goleo porque pues evidentemente tenemos aquí goleadores muy grandes de la talla de este de bryce que son 30 goles pero me causa curiosidad que aún así nuestro cristiano está en el lugar número 17 entre los mejores goleadores no creo que no está tan mal está un poquito abajo de bellingham ojo que hizo 13 goles en 38 partidos eso por liga muy bien y ya se convirtió en el máximo anotador al menos de su club eso está bastante bien muchachos hemos llegado a la mitad de este episodio donde se parten dos y podemos ver que este muchacho ha evolucionado significativamente 40 partidos 13 goles 5 asistencias no son muchos goles pero en fin ahí vamos jugador de 19 años 4 unidades de crecimiento y 6 puntos 60 y 69 de promedio creo que no está nada mal hice algunos fichajes para esta temporada para poder mejorar en lo que mire por aquí me traje a pablo torre excelente tenemos de scott este equipo tiene futuro miren tiene muy bueno un equipazo digámoslo de esa manera pero pues no sé si llega una buena propuesta por este muchacho por este exactamente pues ahí veremos qué sucede porque me había planteado la idea de dejarlo totalmente es el 1 2 3 4 5 el sexto jugador más caro de la plantilla tiene un valor de 26.5 millones 120 por ciento de crecimiento y tuve que renovar el contrato porque me le habían pagado una cláusula que tenía por ahí de 20 millones y tuve que referir bueno arreglarle su contrato eso recién lo hice empezando la temporada porque fue en el mercado de junio lo que significa que esta temporada tuvo unas ganancias netas de un millón 440 mil euros porque como dije lo hice en este principio la temporada para que no se me lo llevaran iba a un club pequeño y pues no esa no es de interés porque para un club pequeño seguimos aquí donde estamos finalicemos ya veremos qué sucede en la próxima temporada porque pues si en uno de los grandes de europa se fija en nuestro muchacho a mí me encantaría poder sacar adelante este mirandé mirandés perdón iba a decir mirandés no es mirandés me gustaría sacarlo adelante pero pues no sé qué tan fácil sea conseguir un balón de oro con este equipo bueno en fin hay que arreglar también la nacionalidad de cristiano porque no creo que vaya a seguir como ojo como norteamericano vamos a la sexta temporada y veamos qué sucede chico hemos este estamos en la mitad del mercado de fichajes y tenemos muchas propuestas para nuestro muchacho para cambiar a un mejor club tal vez no una mejor liga pero si es un mejor club o si es una mejor liga bueno eso lo deciden ustedes si es mejor la premier que la liga en fin el punto es que tenemos propuesta en este instante tenemos propuesta de este volver tanto que a mí en lo personal no me disgusta para nada miren su proyecto deportivo está interesantísimo rashford ocaford under camavinga un poco en el dato da hood podríamos hacer algún cambio ahí este hodgepodge pronunciar así viene pick morato pero tienen años cobardeol miren matins son que también es bueno es interesante y este bueno el portero no lo distingo pero creo que el proyecto puede estar interesante delantera 83 media 81 defensa la otra propuesta es por este equipo que está a su puesta con esto un poquitín mejor no está como igual pero bueno ya hicimos ya tuvimos aquí a nuestro tiago messi pues sería un poco repetitivo creo que este sería muy interesante chicos creo que voy a aceptar esta propuesta porque también tenemos bueno tuvimos una propuesta por parte de este olympique pero lo veo que no tiene la dembélé lo chenso por va vean interesante pero lo veo un poco por debajo no creo que es un poco más competitiva definitivamente la liga inglesa yo creo que voy a aceptar ese proyecto del darle darle más recorrido a nuestro muchacho y que vaya inglaterra igual todavía está joven está muy joven podríamos hacer cosas interesantes yo creo que voy a aceptar esta sin tanto papujo ya tiene 80 de media veamos qué pasa guau chicos esta está un poco mejor ofrecieron menos pero este club veamos qué proyecto deportivo tiene la media del club es más o menos parecida pero esta alineación no me gusta mucho chicos jiménez camada chaca con él debe ser jonathan musa reina interesante en benba diego carlos un pamecano vaya en la sánchez y marco hombre creo que voy a omitir la me gusta más la de volver tanto no sé ustedes me lo dejan en comentarios y cometí un error bueno 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 al parecer el wolverhamton llegó a buenos términos con este señor y ahí como ven va con el señor ferdinand que seguirá evidentemente en el volver tanto chicos vamos a la premier league esperemos que todo salga bien para este muchacho y a mejorar el contrato porque no sé cuánto le pagarán y por cuántos años estará con el wolverhamton interesante el nuevo logo creo que es lo perfecto vamos a ver qué sucede chicos bueno al parecer el equipo no está tan mal pero si hay algunos cambios por hacer por fortuna tenemos 100 millones de presupuesto este equipo lo voy a tratar de poner muy interesante para que nuestro muchacho salga adelante vamos muy bien por aquí podríamos cambiar estos dos señores o al menos comprar uno por aquí también deberíamos cambiar este señor por aquí creo que este canterano que está jovencito está perfecto porque podría seguir barrio en este mar morato también podría seguir aquí tenemos un buen lateral izquierdo etcétera este portero que es un canterano está bastante joven y 88 de media perfecto la suplencia creo que voy a vender a mendí oa mendí este señor de pronto quizás lo venda también por aquí tenemos más jugadores para la venta este portero que no está veterano voy a intentar estoy cambiándole la posición de delantero centro recuerden que la vida real es lo está haciendo bastante bien este señor como delantero centro entonces lo vamos a poner como tal y dejamos como titular a nuestro ronaldo porque viene con un valor bastante alto 50 y 60 millones para sentarlo creo que no tiene mucho sentido chicos vamos a ver qué sucede porque tengo una sorpresa para esta posición tengo una sorpresita esta es la sorpresita que les tenía chicos el episodio de ronaldiño gaucho lo encuentran en el canal y aquí se interpone o se mete abruptamente en esta historia el hijo de ronaldiño el señor joao méndez y asís moreira creo que es así el nombre bueno ya hicimos un episodio con él pero aquí se interpuso se metió en esta historia chicos y lo hemos traído y será nuestro nuevo delantero primer partido de esta temporada y como saben chicos tenemos que jugar no tenemos que ver el debut de nuestro invitado especial pocaford como delantero centro pero creo que va a ser también el debut de ronaldiño y por otro lado vamos a dejar a rushford en esta posición sé que no es la adecuada pero ahí va a jugar para no venderlo obviamente porque lo necesitamos y tenemos un nuevo fichaje por aquí que es este señor miretti que acaba de llegar perfecto ahí estamos reforzando la plantilla para crear un bueno crearle hacerle las cosas más fácil a nuestro protagonista veamos en el terreno de juego cómo se desenvuelve en esta lo que sería hasta lo viendo no tendría me hubiera gustado tener una tarde fantástica pero como pueden ver está lloviendo me hubiera gustado mucho que hubiera sido una tarde perfecta o una noche más bien perfecta muy tranquila en lo que se refiere pero bueno no fueron así las cosas chicos partido va a ser complicado porque la lluvia ya saben hace un poco más difícil un partido de fútbol pero no importa no importa porque estamos enfrentando de visita al brighton y el debut de nuestros muchachos es bueno lo más importante más bien el debut de nuestro protagonista porque saben que él es el que hizo posible este episodio tenemos de invitado como ya vimos a ese señor ronaldiño que va a hacer el saque inicial pero no creo que no le he cambiado a no puede ser miren tiene todavía él no tiene el 7 por dios es el 7 porque debería tenerlo guau para ojo con eso con o sin dorsal el partido se llevaría a cabo evidentemente vamos rápido al minuto 9 en donde nacería la jugada del primer gol de cristiano ronaldiño en inglaterra que entre otras cosas creo que fue un pedazo pedazo de gol muchachos una maravilla algo que sólo él y todo su linaje podrán hacer en toda la historia del fútbol chicos miren qué buen gol qué buena definición no entiendo cómo logra porque es de hecho le pegó con la mocha miren esto es brutal él es que le pega mejor con la pie con la pierna derecha pero en este caso la mocha le jugó muy bien le dio un muy buen regalo y así iniciaría este volver tanto es muy tempranito adelantándose aquí tendría otra ocasión miren cómo define y nos regalaría de esta forma lo que sería asistencia y gol asistencia y gol de cristiano ronaldo todo esto antes de que finalizar el primer tiempo realmente el fichaje de este muchacho era mejor dicho estaba resultando una gran 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 un gran acierto más bien para los wolves que también de la mano del señor ronaldiño júnior ronaldiño gaucho júnior bueno como lo quieran nombrar muchachos el señor joao méndez nos regalaría el segundo tanto de esta manera iríamos al segundo tiempo pero vendría el descuento del brighton un muy buen cabezazo ganó la posición y esto realmente opacaba un poco el inicio de cristiano ronaldo júnior en esta premier league porque su debut estaba siendo fantástico pero este gol ya empezaba a opacar las cosas un poco las ponía un poco tristes la lluvia empezaba a verse más depresiva en este instante y mucho más en el minuto 62 como nos regalan este pedazote de gol el señor richards no alcance a leer su dorsal nos regalaría o le regalaría más bien el segundo tanto al brighton esto empataría las cosas iniciando esta premier league perdiendo más bien un punto o dos de hecho porque sólo estaríamos sacando un punto de ventaja que lo intentarían habrían más ocasiones ahí estaba cristiano ronaldo intentándolo por poco consigue el tercero pero el portero gigantesco chicos de esta manera terminaría el partido un partido que inicialmente fue fantástico todos quedaron con un muy buen sabor de boca con lo que se vio con cristiano ronaldo y también con el señor ronaldo pero esto tenía que continuar ojo con este dato chicos porque ronaldo júnior ya ha sido llamado a la selección de los eeuu esto sólo nos dice que debemos solucionar o bueno si arreglar su tema de nacionalidad para ponerlo en portugal no vamos a hacerlo inmediatamente si tenemos ya solucionado el tema jugador netamente portugués hemos aumentado su estatura 178 y 74 kilos de peso que está bastante bien podemos ver también que con este club tiene un contrato por dos años y un salario de 73 mil yo creo que vamos a solucionar eso vamos a mejorar un poco ese salario ya le hemos corregido su dorsal pero vamos a solucionar este tema sí señor es una oferta justa maravillosa ahí está perdinand sigue llevando a su muchacho a lo más alto del fútbol muchos dirán por qué no utilizaste cristiano pues porque quería perdinand está fantástico muy bien ferdinand y cristiano ronaldo júnior a la cima del fútbol muchachos esto es interesante chicos segundo lugar de la premier league no nos fue nada mal para hacer el principio o el inicio más bien creo que vamos bien participamos en conference en la cual llegamos hasta los cuartos de final esto se le puso difícil a cristiano ronaldo júnior porque ronaldo niño es el máximo anotador de esta premier como pueden ver tenemos a un ronaldo muy 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 desarrollado pero también tenemos un problema grandísimo y es el señor ronaldo niño que le está complicando las cosas a cristiano ronaldo júnior 52 partidos 7 goles 12 asistencias creció 5 unidades y tuvo un promedio del 7.0 fantástico un desarrollo maravilloso para el ahora portugués pero 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 ronaldo niño se está convirtiendo en un problema para nuestro invitado financieramente hablando ronaldo niño no está muy abajo en el costo pero no importa dicen que tiene un valor de 76 millones recuerde que el club lo adquirió por encima de los 57 significa que ya tiene casi 20 millones de ganancias 63 por ciento de crecimiento para esta temporada y un salario aproximado de 4.3 millones 4 millones 320 mil para ser exactos en esta temporada en su primera temporada en este volver tanto creo que está fantástico estamos tal vez el campeonato europeo y no sé si nuestro muchacho haya sido llamado a portugal eeuu sí pero esa selección no nos interesa veamos qué pasa iniciando esta siguiente temporada efectivamente tenemos campeonato europeo o la euro esta sería la 2028 pero no tenemos invitado a nuestro muchacho ya que portugal no aparece en ningún grupo así que vamos a continuar esperemos copa del mundo en 2030 sé que esto es un poco temprano nuestro muchacho por aquí no desfila todavía pero a tener muy en cuenta el balón de oro así terminamos esta temporada recibiendo premios maravillosos seguimos en el no despreciable segundo lugar pero me encantaría ganar la premia vaya en champions creo que no nos fue tan mal disputamos champions y llegamos a las semifinales caímos ante el poderoso milan ronaldo niño sigue estando en los primeros lugares del goleo pero nuestro ronaldo júnior ocupó el octavo lugar por aquí en asistencias si le fue bastante bien máximo asistente de la premier league wow champions ocupó el tercer lugar como mejor asistente y guau miren roque apareció por aquí roque fantástico máximo anotador de la premia perdón de la champions nuestro muchacho se posiciona como el tercer mejor de esta plantilla 54 partidos 21 goles 15 asistencias ya mejoró muchísimo ahora mismo es un jugador de 22 años 4 unidades de crecimiento y 7.51 va en ascenso este chico financieramente hablando podemos ver que continuó más bien tiene un crecimiento del 57 por ciento un poco más de 136 millones de valor su salario es exactamente el mismo con el que inició en este club nos adentramos en lo que sería creo tal vez la cuarta perdón la octava temporada creo que si iríamos a la octava muy pendientes a lo que suceda con el balón de oro porque ya tiene opciones creo yo no al menos eso espero veamos qué sucede iniciamos temporada y llegamos directamente a la gala del balón de oro bueno más bien a la nominación y por ahí vemos a roque pero no vemos a nuestro invitado maravilloso hemos conseguido ser los campeones de la premier league felicidades también la efe y cap es nuestra en la carabaoca disputamos la final en champions quedamos en semifinales y caímos ante el psg por poco ronaldiño sigue siendo el goleador al menos por premio y ronaldo ocupa el segundo lugar found en esta ponencia nuestro muchacho segundo lugar allá pero por champions si fue el máximo asistente pero no fue el máximo goleador mal la verdad esta temporada le fue bastante regular a nuestro protagonista ronaldo júnior 62 partidos 14 goles 22 asistencias estuvo máximo asistidor esta temporada fantástico por ese lado no subió dos unidades y que tuvo un promedio de 7.28 no fue la mejor temporada pero al menos fue el mejor asistente eso está bien es el cuarto jugador más costoso de esta plantilla con 162.5 millones y un 13 por ciento de crecimiento sigue devengando el mismo salario de la temporada anterior 2030 y creo que tenemos copa del mundo no estoy seguro si está nominado a nuestro muchacho pero es casi seguro que sí ya veremos podemos ver que portugal está en el grupo a y jugó tres partidos y pero ya está avanzado básicamente a lo que sería los octavos de esta huerta de hecho avanza a los octavos de final como pueden ver dos por uno venció a francia muy bien se verán las caras cristiano ronaldo júnior y erling halen en semifinales vamos chicos hemos avanzado somos finalistas pero será inglaterra o será argentina por dios santo qué pedazo de partido el que nos espera por fin primera nominación el balón de oro y es posible ahí está es muy posible están otros dos brasileños que ya nos conocemos guau no lo quito roque chicos no lo quito roque pero vamos a seguirlo intentando claro que sí chicos es una maravilla poder ver cómo gracias a nuestro ronaldo júnior y también evidentemente ronaldo niño tenemos el club más poderoso en este momento de la premier league por dos años consecutivos es interesante ver cómo disputamos finales de copa no las conseguimos pero yo creo que esto es bastante bien está bastante bien al menos disfrutarlas no aquí no pero bueno fin váyanos bueno quedamos debiendo hasta el momento estamos debiendo la champions porque nos fue terrible sí señor nos fue terrible octavo de final y caímos ante el nápoles chicos hice un simulón desde el 10 de diciembre hasta el 29 de junio y miren lo que sucedió bueno yo sé que esto es inaudito para el wolverhampton pero se fue totalmente gratis no me fijé en el bendito contrato y se nos ha ido totalmente gratis por fortuna no está deambulando en el juego como agente libre y está en un gran club yo creo que esto es interesante quiero ver cómo está este manchester city bueno tenemos a halen y fowden ahí estamos perfecto por otro lado tenemos ascencio que le podríamos quitar el puesto perfectamente a palmer también rodri todavía está por ahí kudos perfecto díaz y bamba caboré y valde vaya creo que está y ederson no creo que el equipo está bueno chicos está bastante bien un par de cambios podríamos hacer ahí y la valoración del club es 87 85 85 está maravilloso aunque inclusive creo que estamos mejor nosotros en 19 86 90 estamos mucho mejor nosotros pero en el balón de oro por ver ya veremos qué sucede en premier league no fuimos goleadores pero sí el mejor asistente por champions no fuimos ni goleador ni el mejor asistente llevamos 12 títulos de estos ganados a ver a nivel goleo nuestro muchacho la verdad no lo está haciendo del todo bien es que la tiene muy difícil con ronaldiño realmente se la pusimos muy complicada 55 partidos 7 goles 18 asistencias jugador de 24 años una unidad de crecimiento y 7.12 de promedio jugador o nuevo jugador del manchester si cuarto jugador más costoso de esta plantilla 170 millones pero tristemente esto no tiene ningún sentido ya que se nos fue totalmente gratis 90 mil de salario sigue debiendo siempre hubo en lo que jugó en este club que fue el club que lo catapultó básicamente a lo más alto porque ahora sí ya es un jugador top siempre ganó el mismo salario podríamos pensar que es normal que este muchacho se vaya a un club tan grande como el manchester city porque ahí tiene 24 años creo que está perfecto para este club pero pues hombre quería terminar un error un pequeño error quería terminar en este club al menos estas primeras 10 temporadas veamos qué sucede en la ciudad bueno el ladyhan stadio más bien este es el manchester city que hemos encontrado un manchester city interesante un conflicto que ya lo estamos pasando a esa posición con los otros que en lugar de kudus tal vez se diría este señor más bien perfecto vieira elliot somos light fichado a guardión no lo trajimos del wolverhampton días todavía está por aquí caboré valde que está gigantesco y por aquí tenemos a cristiano ronal suplencia interesante creo que así vamos a afrontar esta primera temporada chicos veamos qué sucede con este manchester city si llegamos a ser campeones sería perfecto no sé o no sabía que contrato le habían dado a cristiano como pueden ver cinco años y un increíble salario pues sólo pero muchísimo 380 mil en la cláusula de mil millones tiene 24 años creo que hasta ahora está iniciando su etapa top por aquí podemos ver que ya lo hemos puesto de un 85 y 80 kilos de peso en 24 años ojo ya es un portugués que juega para portugal vamos a finalizar esta temporada nominación al balón de oro esto es increíble lo que damos chicos tenemos primer partido de liga ya saben que este partido sí o sí hay que jugarlo a ver si señora y está perfecto todo en orden vamos a darle la bienvenida a la ciudad de manchester los ciudadanos ahí está guardiola cambiamos de técnico ahora es el señor pep guardiola porque es el tt de este club y digamos que ferdinand no estuvo dispuesto a venir a este club porque era el manchester city que ya saben que él es de él nació y creció y vivió para el manchester united y por ende no puede estar en este club perfecto ahí está chicos manchester city el primer partido debut de cristiano ronald ya hemos tenido dos debuts en el primero le fue muy regular en el segundo le fue bastante bien como le irá en este no sabremos en contados instantes no sé cómo es este señor que baila lo que sí sé es que bueno ya viene un debut interesante contra un equipo que me hubiera gustado contra otro club pero bueno nada que hacer primer partido contra el crystal palace maravilloso yo creo que podría salir bien las cosas porque tenemos un equipo pasó un equipo pasó que puede igual por aquí todavía está el señor vieira perfecto un equipo pasó que podría dar una muy buena temporada en la premier league al menos eso espero no yo creo que sí esperemos que el cambio no sea para mal sino que sea para mejorar estamos en un mejor club y pues esa es la intención erling halan uno de los mejores delanteros del mundo sino el mejor junto a cristiano ronaldo junio perfecto la nueva era del fútbol aunque al minuto 10 la nueva era del fútbol encajaría su primer gol uno por cero cristal palas pegaba primero el manchester city bastante conmocionado por lo que estaba pasando pero pues nada más que hacer chicos teníamos que reponernos tendríamos aquí jugada muy muy interesante en donde este señor vieira define de un izquierdazo maravilloso y le regala el empate a el equipo de guardiola uno por uno en el debut de cristiano ronaldo júnior quien en esta jugada bueno inicia esta gran jugada buena individualidad asiste de manera magistral a el señor jalan el androide que define con una calidad inexplicable una grandiosa calidad una muy buena definición por parte del noruego que estaba bueno poniendo arriba al manchester city dos por uno las cosas esto empezaba a mejorar empezaba a ponerse interesante aunque el partido no debería ser tan complejo asistencia de cristiano ronaldo que para ser honesto no tuvo mucho mucho que hacer en este partido es decir no puede quiere este error llegaría en el minuto 59 el 3 por 0 definitivo el 3 por perdón el 3 por 1 el definitivo para los chicos de guardiola harvey elliot no tuvo ninguna participación en este gol nuestro invitado a nuestro protagonista la verdad es que fue un debut no estuvo mal pero digamos que la gente esperaba mucho más del nuevo bueno del nuevo cristiano ronaldo júnior no el recién llegado chicos así terminaría el partido aunque el partido para mi gusto no fue tan bueno pues el chico no tuvo una mala presentación 7.7 estuvo entre los fue el tercer de hecho el tercer mejor puntuado del partido pero debemos continuar a ver nominados al balón de oro sigue nuestro muchacho vaya no lo nominaron hoy dios ronaldiño y roque en lo que a liga se refiere el cambio no fue nada bueno miren este manchester city aunque los wolves no les fue tan bien o sea si les hizo daño la salida de cristiano pero al manchester no le fue nada tenemos eficaz cabe resaltar que el equipo venía mal dado a que no estaba en puestos de champions estaba en europa league la cual conseguimos muy bien en el goleo jalan es el máximo anotador nuestro muchacho sigue sin ser un gran anotador cristiano ronaldo júnior el mejor no el cuarto mejor asistente de la liga en europa league fue el cuarto también y no tenemos el mejor asistente sigue siendo bueno el mejor goleador sigue siendo jala que locura muchachos miren el lugar que ocupó ronaldo mala la adaptación de nuestro muchacho a este club cristiano ronaldo júnior 60 partidos tres goles tres miserables goles 17 asistencias bastante como de costumbre y tenemos que creció o termina más bien con una edad de 25 años y una unidad de crecimiento 6.87 una temporada bastante regular le estaba yendo mucho mejor en el otro club pero bueno ya saben cómo pasó todo en lo financiero curiosamente es el más costoso de esta plantilla 184.5 millones y un 8% de crecimiento lo que sí ganó fue muy buen salario para esta temporada o cual dato 18 millones 240 mil euros se echó al bolsillo este muchacho interesante qué más podemos decir al respecto de este señor vamos a mirar el resumen primero veremos el partido de copa del mundo y una vez terminemos veremos el resumen de lo que hizo este muchacho en las 10 temporadas les recomiendo que vean el partido porque está brutal se los aseguro cualquier copa del mundo muchachos es brutal sin lugar a dudas y ésta no iba a ser la excepción vamos a tener un partido sencillamente fantástico todo el mundo está a la expectativa de lo que pueda suceder con portugal ahí nos muestran en jugadas hipotéticas jugadas que podrían llegar a pasar gol supuestamente de este señor por ahí veíamos a cristiano evidentemente esto es algo que pudiera pasar pero no ha pasado y en el fútbol sólo sólo sabemos lo que ya pasó así funciona chicos actos protocolarios fantástico el estadio un ambiente maravilloso portugal inglaterra ahí está la selección o el seleccionado inglés y va a decir inglaterreza dios santo el seleccionado inglés que contaba por ahí con gallagher como pueden verme y son más un rush por nuestro compañero de equipo o ex compañero vamos rápidamente al minuto 2 de este partido porque ya cristiano estaba por aquí causando problemas una buena asistencia pero no fue posible el primer tanto de la selección lusa una vez más miren el pedazo de jugador en que se estaba convirtiendo este señor aquí por poco inició una jugada fantástica este nuevo profesor x en fin o con esta jugada que la creó el mismo cristiano una pared maravillosa con félix miren se va se va intenta definir y por poco nuevamente estaba gigantesco el bichito en este partido estaba haciendo cosas maravillosas estaba intentándolo por un lado y por el otro pero no le salía nada bien al menos de momento pero ojo que aquí en la asistencia ha llevado félix llegaría a la ocasión en el minuto 55 ya en el segundo tiempo del primer tanto un tanto muy bien hecho un tanto muy más bien un disparo muy bien definido miren esto pero creo que la asistencia fue maravillosa por parte de cristiano ronaldo júnior que es el asistente de esta notación uno por cero salía el señor profesor x aquí feliz cambio en la selección inglesa pero vivíamos al minuto 61 porque aquí tendríamos la maravilla de esta noche chicos el pedazo de jugada que se inventa cristiano izquierda y balón adentro ahí está fantástico el bicho o el bichito celebrando el pedazo de gol que acaba de hacer una maravilla de gol la verdad es que me quedo con este gol de esta noche de los mejores goles que he podido ver en esta noche o que habrá en esta noche este es el mejor miren qué buena definición regatea deja el defensa clavado y define miren esto qué brutalidad pica barra y balón adentro feliz cristiano celebra y mostraba su poderío y todo su talento en este partido vendría el descuento por parte de los ingleses en un buen riflazo por parte de también hay bajan un descuido un pequeño descuido en la defensa y llegó y lo aprovechó más bien la selección inglesa miren acá perfecto buena buena gambeta asistencia y un riflazo el primer toque esto le permitiría descontar el equipo inglés pero por desgracia el reloj no les daría más oportunidad terminaría el partido chicos campeón portugal una copa del mundo para este señor fantástico una copa del mundo que adorna la carrera de cristiano ronaldo jr en esta ocasión vamos a mientras ellos celebran evidentemente vamos a ver qué hizo este muchacho en las últimas este este justo este que tienen ahí en las últimas 10 temporadas veamos sus goles sus asistencias todo lo que logró aunque hay que decir que goleador al menos en estas primeras 10 temporadas parece que no lo es vamos allá a decir verdad este resumen no me gusta mucho consiguió dos ligas 2 efe y cap fue protagonista o más bien participó en el ascenso de un club recuerde que colaboró para que el mirandés tuviera la primera división del fútbol español y creo que eso es un logro que hay que tenerlo en cuenta europa league consiguió una champions ni supercopa de europa consiguió ninguna mundiales acabamos de ver que consiguió uno esto nos da un total de siete títulos conseguidos en diez años la verdad creo que no fue tan bueno pues lo veo un poco bajo pero pues hay que tener en cuenta que prácticamente perdido dos temporadas no está andrea láser muy bien veamos a nivel individual partidos jugó 390 en los cuales anotó 79 goles bastante cuestionables asistencias tuvo 100 y le fue mucho mejor y su promedio goleador puede el 0,20 goles por partido muy regular muy muy regular no era lo que me esperaba pero bueno en fin no fue goleador evidentemente en ninguna ocasión pero si fue el mejor asistente en tres ocasiones nominaciones del balón de oro tuvo una pero por desgracia no consiguió ningún balón al menos en estas diez primeras temporadas su promedio en general en estas en estos últimos diez años fue del 6,93 y su fortuna alcanzó los 37.5 millones de euros un poco más de hecho bastante bien creo que fue bien por ese lado no su valor al final fue de 184.5 millones de euros chicos con esto finalizamos estas 10 temporadas con cristiano ronaldo júnior espero que en comentarios me dejen debe seguir en este club debe ir a otro club en fin nos quedan cinco temporadas podríamos jugarlas evidentemente si ustedes apoyan mucho este episodio pero pues me encantaría que en comentarios me dijeran oye debes cambiarlo lo ponemos como delantero centro ustedes qué opinan lo dejamos como extremo izquierdo su padre hizo maravillas como extremo izquierdo fue el mejor del mundo en varias ocasiones fue muy goleador etcétera etcétera ustedes dirán si lo dejamos o no en esa posición y si sigue o no sigue en este manchester city que al parecer no está sentando nada chicos poderosísimo like suscríbanse y atentos porque se viene mucho más contenido al canal adiós